Hola, hola gente linda, gente hermosa de toda Latinoamérica y un poquito más allá. Aquí Leti, profesora de pintura en tela, trayéndoles una nueva fruta. Corazones, en esta ocasión vamos a pintar duraznos, rebanada, durazno entero y durazno por la mitad con sucaroso. Apuradita la profe, no, corazones, estaba comenzando porque el otro trozo, el otro pedazo de durazno que tenemos es la misma composición de colores. En esta ocasión estoy utilizando el color amarillo canario, pueden usar el color que ustedes quieran para ir haciendo la parte de la pulpa, corazones. Voy a usar amarillo canario, amarillo péssego, amarillo oro, rojo escarlata, pueden usar lo que ustedes quieran, corazones. Así, rojo carmín, blanco, sepia y siena natural, corazones míos, ¿sí? Como pueden ver aquí, yo voy mezclando un poquitito de rojo oro, de amarillo oro, mis amores, con el color amarillo canario. Ahora voy haciendo el contorno de donde está mi carozo con un poquitito de rojo escarlata y voy bardiendo, ¿sí? Es algo característico cuando nosotros partimos un durazno que vemos como esas rayitas, hilitos de otro color, el color que tiene la cáscara, ¿verdad, amores? Entonces, lo imitamos así, de esta manera, en este lugar. Si, corazones, todo ha de ser así, después vamos a pasar a la parte de la cáscara, ¿sí? Y también a la parte del carozo. El carozo súper, súper fácil, amores. No se compliquen, no crean que es algo, ay, que difícil de hacer. No, amores, solamente vamos a llenarlo, ¿sí? Con un color vamos a darle toques con sepia y también con blanco para hacer partes más de hendidura, digamos así, como partes de relieves, ¿sí, amores? De bajo y de altos relieves. Aquí estoy con el color escarlata, se me desenfocó la cámara, sepan, disculpad, corazones, la verdad que no me di cuenta, espero que se acomode la cámara, el celular. Y voy completando aquí con el color amarillo pésigo, ¿sí? Que antiguamente era el color piel, amores. Mal llamado, ahora se llama amarillo pésigo y me parece que ha quedado súper bien con ese color, ¿verdad? También en estos duraznos, como hicimos con el filo de las sandías, recuerdan de las tajadas de sandías, vamos a hacer el contorno con el color rojo escarlata. Ustedes pueden usar otro si quieren, sí, pueden usar rojo tomate, pueden usar guayaba quemada, lo que ustedes quieran, ¿saben? Pueden hacer solamente con amarillo pésigo y carmín, sí, corazones. También usé un poquitito de púrpura porque veía que me faltaban algunos lugares de profundidad, no lo iba a usar, pero lo terminé usando en muy pocos lugares, en muy pocos sectores, sí, corazones. Los dejo para que sigan observando con total tranquilidad. Los dejo para que sigan observando con total tranquilidad. Sepan disculpar la mano, sí, pero este pincel es súper chiquito y es uno de los que tengo rotos. No puedo agarrar un poquito más de atrás, no puedo tomar el mango un poquito más de atrás, de lo contrario hago cualquier cosa, sí, corazones. Aquí, como pueden ver, ya pasé a la parte del carozo. No es que esté pronta esa pulpa, yo después vengo y retoco un poquito más. Saben que la profe aquí es cosquillosa, ¿verdad? Tenemos que ser un poquito cosquillosos porque de esa manera siempre logramos un mejor trabajo, una mejor terminación en nuestras pinturas y es una forma de hacer algo bonito que nos guste, algo bonito que le guste a nuestro futuro cliente también, ¿verdad? Aquí llené con siena natural, ustedes pueden llenar con chocolate, con marrón café, con cappuccino. Bueno, cappuccino es un poco claro, sí, corazones. Con marrón, con marrón solamente, sí. Pueden mezclar un poquito de marrón con blanco, sí. Y aquí lo que le di fue un toquecito con sepia, sí, amores. Después le voy a dar un toque con blanco. Y como pueden ver en la parte de la pulpa, he vuelto colocando un toque de blanco y lo barro de la misma manera, en forma lineal, voy haciendo líneas. Les explico esa parte porque con mi mano lamentablemente no se ve mis corazones, pero les vuelvo a repetir, es el pincelito. Es el pincel, yo no lo puedo tomar de otro lado, de lo contrario hago cualquier cosa. Como pueden ver aquí, yo estoy marcando una parte como de luminosidad, sería, no, una parte de alto relieve. Vieron que tiene como pocitos el carozo de un durazno, bueno, es lo que trato de imitar. Vamos a pasar a este otro, en este otro voy a marcar estas partes con amarillo oro. A continuación ya voy con el color rojo escarlata, sí, voy a hacer una gran mezcla. Rojo escarlata, amarillo oro, todos los colores que le nombré, corazones. Ustedes van a ir viendo, aquí ya voy con amarillo pésigo, si no lo tienen, no lo pongan, no pasa absolutamente nada. Pueden poner otro sector más con amarillo oro, ¿saben corazones? Porque a veces no somos muy de comprar, yo al menos no soy muy de comprar este color. Y lo compré porque la verdad que esta vez lo noté, que estaba distinta la coloración de como venía antes. Han cambiado mucho los colores en Acrilex, que es la marca que yo uso, no hago propaganda, amores, porque no me patrocinan. Simplemente les digo a ustedes, por si tal vez están incursionando y no saben qué tipo de pintura comprar, yo les recomiendo esta, hace más de 20 años que pinto con ella y nunca tuve ningún problema, ¿sí? No les puedo recomendar otra porque la verdad que otra no he usado. Sí, corazones, sé que hay muchísimas marcas en el mercado, pero yo uso esta, es la marca que siempre me funcionó, una marca que me gusta trabajar con ella, la verdad, es una pintura linda de trabajar, corazones, entonces por eso les digo con lo que trabajo, ¿sí? Y pinceles siempre de cerda dura, nunca de cerda sintética, porque nosotros debemos de asegurarnos de que nuestra pintura penetre bien en la trama de nuestra tela. La tela que yo uso es tela Panamá, por si alguno tiene interés, vive en Uruguay y no saben qué tela usar, pero ustedes pueden usar cualquier tela que sea 100% algodón, les recomendaría al menos que tenga un 90% de algodón, ¿sí, corazones? Aquí, como pueden ver, yo fui mezclando, fui mezclando el color amarillo pésigo, fui mezclando rojo escarlata y también fui mezclando rojo carmín, corazones, ¿sí? También intensifico el color amarillo oro, como pueden ver, en algunos sectores, ahí ustedes van a ir viendo todo de a poquito, amores, ¿sí? Yo no aceleré nada, simplemente estoy colocando la voz porque había mucho ruido frente al atelier, porque había unos camiones aquí trabajando, no aceleré absolutamente nada, este es mi ritmo de pintar, ¿sí, amores? O sea que para hacer esto yo demoré 16 minutos con 36 segundos, ¿sí? Un poquito menos porque 2 segundos, 2 segundos o 3 de la foto del principio, ¿sí, corazones? Ven aquí, estoy intensificando nuevamente con el color amarillo pésigo. Aquí coloqué un poquito de amarillo oro, como pueden notar, quiero remarcar más esta parte, vieron que es característico en algunos duraznos, tal vez yo les diría en la mayoría, ¿verdad? Que tengan como una raya divisoria, ¿verdad, corazones? No que divida de punta a punta, pero hay algunos que sí, yo he encontrado que tienen, desde la parte central, una raya de profundidad, ¿sí? Que va de punta a punta, entonces, ¿qué hago? En una parte coloco el amarillo oro para levantarla, y en la otra parte yo voy colocando el color rojo carmín o rojo escarlata, y también coloco después un poquitito de púrpura. Aquí, amores, yo estoy colocando el color blanco, pueden utilizar cualquier otro color. Coloco un poquito y esfumo rápidamente, ¿saben, corazones? ¿Por qué? Porque el durazno no es una superficie que refleje, no es una superficie reflectora, reflectiva, como le quieran llamar, ¿sí? Tiene luminosidad, pero no es brillante, como por ejemplo cuando hacemos una manzana que al lavarla tiene ese brillo característico, ¿verdad? En el durazno no encontramos eso. Aquí, como pueden notar, corazones, estoy con el color púrpura, dando un poquito más de profundidad, un poquito más de sombra, a ciertos lugares que yo consideré le faltaba un poquito más. Siempre hay que buscar un poquito más. Y yo soy cosquillosa, gente, ¿qué quieren que les diga, mis corazones? A mí me gusta que se note bien la sombra, la luz, en cada uno de los elementos que voy pintando, ¿saben? También voy a colocar un poquitito del color púrpura en la mitad del durazno, ¿sí? Pero ustedes van a ir viendo todo eso. Paso a paso, gente, suavecito, se logra todo, ¿saben? Vayan siempre con tranquilidad, usen el pincel que sea más adecuado para ustedes, para su manita, con el que se sientan cómodos, ¿sí? Yo cambio el tamaño de pincel porque yo me siento cómoda. Pero si ustedes me dicen, profe, yo trabajo todo con un pincel 14, bárbaro, porque ustedes se sienten cómodos. Siempre tienen que trabajar con la comodidad para ustedes, no con la comodidad para mí, amores, ni para la comodidad de otro profesor. Ustedes tienen que trabajar con lo que les sea cómodo a ustedes en el momento de realizar su pintura, ¿verdad? Vieron que aquí acentúe nuevamente el color amarillo-oro, lo voy esfumando bien, voy integrando, voy logrando una buena transición de color a color, cosa que es súper importante, siempre recalco lo mismo, ¿sí? Y siempre lo seguiré recalcando, amores. A mí es fundamental que no se me note un color cuando pasó al otro, ¿sí? Aquí vamos a llenar el otro trozo, ¿sí? Este como triangulito que tenemos de durazno, también con el color amarillo-canario, también dándole toques de amarillo-oro. En esta ocasión voy a poner un poquitito más en todo el contorno de amarillo-oro, ¿sí? Corazones, vamos a hacer la parte central con los rojos correspondientes y también tenemos un filito de cáscara aquí, ¿sí? Corazones, los voy dejando para que ustedes vean. Ustedes van a ver cuando yo voy entrando aquí con amarillo-oro porque yo nota claramente la diferencia de un color al otro. Amores, les invito a suscribirse, si el contenido les es útil, a dejar su like, ¿sí? Manito para arriba para ayudar a esta profe a seguir trayendo estos contenidos con muchísimo amor y cariño. Es la verdad, será algo trillado, pero yo lo digo desde el fondo de mi corazón. Lo traigo con mucho amor y cariño. La verdad, es difícil grabar para YouTube porque es complicado cuando no tenemos una cámara, ¿verdad? Yo grabo con mi celular, corazones, pero trato de hacer el mejor esfuerzo para que ustedes puedan ver todo súper, súper bien y pasarle el pequeño conocimiento que tengo. Y si es de utilidad para ustedes, yo quedo totalmente satisfecha y agradecida con nuestro Señor de poder traerles algo que sea útil. Esto es una gran arte-terapia y me parece que a muchas personas les puede servir y esa es mi meta, corazones, traerles para que les sirva, traerles porque tal vez están pensando en emprender. Es un lindo y gran emprendimiento, ¿sí? Tiene tiempo para aprender, claro que sí, pero con dedicación, perseverancia, constancia y como siempre lo pongo en mis videos, sin miedo al éxito, corazón. Corazones, todos lo podemos lograr, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, niños, aquí no hay límites de edad. Yo, por supuesto, que debo de poner contenido no apto para niños, pero aquí pintan los niños también, corazones. Yo doy clase a niños aquí donde vivo, ¿sí? Yo soy de Uruguay y doy clase a niños, a ellos les encanta. El arte es algo que los hace tener sus cabecitas distraídas en algo bonito, ¿verdad? En este mundo donde hay tanta cosa, tantos peligros, es lindo cuando los padres incitan a los chicos a que hagan arte y a mí me encanta ayudarlos y guiarlos en este mundo tan bonito y ayudarlos a que larguen la creatividad, que suelten su creatividad y que se descubran en esta maravillosa creación que es lograr con sus manitas cosas bonitas y que se impresionen y ver sus caritas de alegría, ¿verdad? También para emprender y para las personas que están pasando por depresión es súper recomendable, yo siempre lo recomiendo. En videos anteriores ya les he contado a muchos el por qué recomiendo la pintura como una gran arteterapia, ¿no? Les estoy diciendo con esto no vayan a su médico, no, corazones. Simplemente ayudemos a los profesionales también con algo bonito. La pintura es una arteterapia, sí, porque debemos de estar 100% concentrados y es tan bonito, amores, que de un dibujo salga esta maravilla de la pintura, ¿verdad? Unir varios elementos y hacer cosas lindas y seguir y seguir e incentivarnos y tener esa alegría todos los días de levantarnos y decir vamos a pintar algo bello, corazones. Por eso también les invito al curso súper, súper completo, online, 100% vitalicio, 100% online y con mi asesoría, corazones. Ustedes lo tendrán por el resto de sus largas y productivas vidas. Aquí les muestro que voy incrementando un poquito más de luminosidad, ¿sí? Como les comentaba, un curso que es accesible para todos. La verdad que el costo está súper bien con todo lo que tiene, amores. Son 11 módulos hipercompletos donde ustedes aprenderán absolutamente todo. Rosas, las que quieran, flores, todas. Imitación porcelana, jarrones, paisajes, todo, 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 amores, tienen en un solo curso donde podrán salir dictando clases y así lo quieren. Por supuesto que sí, corazones. Tendrán la certificación correspondiente al culminar, por supuesto, los diseños. Sí, amores, no es que ustedes pagaron y tienen un diploma. No les sirve de nada, amores. Nosotros tenemos que aprender en la vida y yo también me asesoro de que cada uno de mis alumnos sepa pintar. No doy un certificado de conclusión porque me hayan pagado solamente, no. Yo doy cuando lo han culminado, sí, corazones. Al menos el 93% de todos los diseños debe de estar culminado. Les lleve el tiempo que les lleve. Ustedes no deben de apurarse, no deben de correr, porque todos tenemos un tiempo para hacer las cosas, para aprender. Y en cada paso de este curso contarán con mi ayuda, con mi guía, con mi asesoría, con todas las correcciones y el empuje correspondiente para que sigan y sigan. Sí, amores. Como pueden ver aquí, estoy reforzando con un poquitito de blanco. Sí, amores. La partecita que ya se había absorbido con siena natural. Y voy a retocar también la parte que hice con sepia, que puede ser igual un toque de negro, corazones. Sí, un toque de tierra quemada puede ser también, ¿saben? Voy a colocarle aquí, si ya no lo había hecho, un poquitito del color púrpura. Ya lo había colocado, corazones. Me despido desde Uruguay. Leti, profesora de pintura en teláser. Hasta la próxima. Bendiciones, gracias. Suscríbanse y dejen su like. Chau, chau. Besos.